El regreso a clases ha comenzado. En nuestras clínicas de Presbyterian Medical Services, proveemos todas las vacunas necesarias para prevenir infecciones comunes y mantener a nuestros pequeños saludables y enfocados en un mejor aprovechamiento académico. Con cerca de 50 clínicas y centros de servicio en todo el estado, nuestra misión es acercarnos y brindar atención médica de alta calidad en nuestras comunidades. Agenda tu visita hoy.